Hola mi gente bonita, muy buenas, ¿cómo se encuentran por ahí? Yo soy Claudia y hoy voy a estar recogiendo el resto de las papas que tengo por aquí así que déjenme les muestro la cama de cultivo Bueno pues esta va a ser la camita en donde voy a estar recolectando las papas Las gallinas andan afuera hoy y andan viendo a ver qué pican Usualmente no se vean metido por acá en mi jardín porque como tenían rato que estaban ahí encerradas pues nada más andaban ahí afuerita pero ahorita ya andan por acá, así que vamos a espantarlas ¡Ahí se vaya! ¡Órale! ¡Sacarra que se vaya! ¡Hola Rambo! Ese es Rambo y ese es su hijo el güero, miren no tiene nombre pero está re chulo Déjenme un nombrecito ahí que les guste ya que está bien guapo Mírenla nomás, tiene apenas unos 5 meses yo creo Pero está bien chulo y enorme Así que ese es su papá Rambo y su mamá es una de las bramas que están por allá Hasta allá anda Una brama por allá No sé si le alcanzan a ver, una de esas es su mamá Entonces les contaba, voy a estar aquí recolectando papas Estas papas van a ser moradas y también son papas Quiero decir que son rosset potatoes Porque estas fueron papas que me estuvieron sobrando de una compra que había hecho Hice una compra de papas y ahí venían pues miren Y estuve plantando papitas Entonces estas fueron las que me nacieron Y como ven por aquí ya tenemos esta cama ya está completamente muerta Y ya de hecho las papas ya están salidas Ahí hay unas cuantas Y estas papitas van a ser moradas Entonces déjenme las recolecto para ver qué tanto sale Hoy vengo yo sola Y como ven pues las plantas de las papas ya están súper secas Y ya hay mucho pasto aquí Entonces me compré unas ciñas que ya están un poquito Un poquito feitas Así que las voy a estar plantando aquí en esta cama Y voy a poner más semillas de girasol Porque miren qué bonita mariposa Vamos a ver si la alcanzan a ver Qué belleza Ahí anda Ramo investigando Y aquí tengo un montón de semillas que estoy recolectando Hoy recolecté todas estas semillas de girasol Era una cabezota En un video les mostré una cabeza de girasol que era así enorme Entonces estas fueron semillas que recolecté Y acá tengo más semillas que están secándose Entonces déjenme las pongo aquí como en time lapse Para recolectarme estas papitas Y ya les muestro qué tanto nos sale de esta cama Y ya les muestro qué tanto nos sale de esta cama Es papa pero parece camote Miren, eran papas moradas Miren, eran papas moradas Ya acabé Bueno, déjenme les muestro que había estado plantando estas papas Estas papas son papas de las que compramos en la tienda Tenían ojitos porque ya se me estaban yendo a semilla Y decidí plantarlas pero como ven algunas no crecieron Una, dos, tres, las estuve partiendo porque eran como cinco papas Cinco papas creo Las partí en tres pedacitos Entonces era alrededor de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis no crecieron Y las demás pues si me estuvieron dando papa Entonces las voy a retirar No las voy a dejar en el suelo Ya que el año que entra quiero poner papas en otra cama Las voy a poner allá en aquel lado Entonces no las voy a estar poniendo aquí Así que las voy a retirar Estas fueron papas gratis Que les digo las había comprado Ya las tenía a la cena Y se me iban a echar a perder Así que dije pues por qué no tratarlas Y déjenme les muestro el resultado De cinco papas fueron un total de 15 plantas Porque las estuve cortando en tres Así que también estuve plantando papas moradas Y de las papas moradas vine plantando alrededor de diez papitas Entonces no fueron muchas papas las que planté Así que déjenme les muestro el resultado Y este fue el resultado de mis papas que estuve plantando Entonces por cada papa que planté Pues recibí de una a dos papitas Entonces ya de ahí me doy por bien servida Pero las moradas esta vez sí me sorprendieron Porque usualmente las semillas de las moradas Cuando las plantas son así chiquitas Entonces recibir estas papas así más grandes Pues se me hizo bastante peculiar Y como les digo fue alrededor de diez plantitas Y ahí estuve recibiendo tres a cuatro plantitas Así que creo que Perdón tres a cuatro papitas Así que estas papitas pues ya Ya me doy por bien servida Ahí son alrededor quiero decir Unas siete libras de papa más o menos Entonces para no hacer mucho Y dejarlas que crecieran solitas Pues creo que no nos fue nada mal Espero que para el siguiente año me vaya mejor Y les digo Usualmente siempre se queda una que otra papa ahí Entonces creo que por ahí me va a salir una voluntaria El siguiente año Pero pues ya se acabó la temporada de papas Aquí donde yo ya estoy Ahora vamos a estar poniendo aquí Algunas plantas de sempatsuchi Y también voy a estar poniendo unas siñas Que me estuve comprando Tengo un pequeño problema Que voy a la tienda de Lowe's Y siempre me encuentro liquidaciones Así que me traje unas siñas Que voy a estar plantando aquí Y pues esas ayudan a que se vea bonito Y también ayudan a las abejas Entonces vamos a plantarlas Aquí tengo mi carrito ya con esta tina de compost Nada más la voy a poner aquí encima Y como ya removí un poco la tierra aquí Pues que estuve sacando todas las papas Nada más voy a estar poniendo la tierra por encimita Y ya después voy a plantar Me voy a ir a robar unas plantitas por ahí de otros lugares Entonces ya les muestro cómo queda aquí sembradito Bueno déjenme les muestro qué me traje Me les digo me encontré estas líneas por aquí Algunas ya están pasaditas Pero la planta todavía pinta bien Y aquí vienen como seis plantitas Entonces voy a estarlas dividiendo y repartiéndolas Voy a poner una más o menos por pie cuadrado A ver si me aviento a medir A veces yo nada más planto y ni mido Así que si están apretaditas pues ya ni modo Ok las voy a plantar aquí en este lugar Puse un poquito de compost No puso mucho Ya que las ciñas Si la tierra no está tan súper súper vitaminada No le pasa nada Ellas siguen creciendo También me fui a robar muchísimo zempasuchil Del lado de mi casa estuve plantando mucha semilla Y tengo ya muchas plantitas de zempasuchil Que ya están de buen tamaño Entonces me estuve trayendo varias Que voy a estar poniendo por aquí Arranqué alrededor de cinco De diferentes tamaños pequeñitos Y la mayoría que tengo son así de este color Se ven medias rojizas con naranja Entonces para continuar lo naranja Voy a estar poniendo también estos cosmos Que también empecé de semilla Y estos son como que más Más alocados Estos son muchísimo alocados Pero la florecita es bien bonita Es así simplecita Y le encanta a las abejitas Entonces estas como son bien altas Las voy a poner mero en medio de la cama Y les digo de estas tengo tres Y entre más le cortas a los cosmos Más te crecen Entonces una vez que ya Miren No sé si alcanzan a ver Anda una abejita aquí ¿Dónde está esa abeja? Aquí mero por mi cara A las abejas les encantan estas Estas Sí, estas Cosmo Entonces me voy a estar plantando unas Porque allá en su cama De ellas de flores No les planté ninguna Cosmo Sí puse semillas Pero no crecieron Entonces bueno Déjenme termino Y ya les muestro Cómo queda la cama ¡Gracias! Cómo queda la cama ¡Gracias! Cómo queda la cama y bueno así quedó la camita aquí con las simias les digo algunas ya están un poquito pasaditas así que lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a recortar estas flores que ya están un poco secas y voy a dejar que ahora sí que las flores empiecen a agarrar un poquito más de mejor raíz ya que a las simias no les gusta que les moleste la raíz y ahorita como venían cinco en un contenedor pues las tuve que separar así que lo bueno de las simias es que ya les gusta que entre más las cortas más botones te dan y las simias se van a poner altísimas como estas que están acá de este lado se van a poner así altas entonces van a aparecer flores salvajes como las esto es Cosmo de aquí entonces vamos a ver se va a volver loca esta cama pero necesita volverse loca porque les digo que pues sí para que me arreglen me arreglen esta tierra verdad ya no voy a poner más verduras frutas hay muchas como se llaman ahorita hay muchos bichos que se están comiendo las verduras entonces para evitar eso pues mejor ponemos florecitas y así no nos enojamos tanto porque perdemos la cosecha así que voy a agarrar algunas de estas semillitas que les digo ya había puesto secar y voy a estar plantando voy a estar agarrando algunas de estas semillitas y ya las voy a estar poniendo aquí y estas son semillas que ya estuve yo guardando de mis propios girasoles que crecí así que voy a ponerlas aquí intercaladas para que pues crezcan aquí junto con las simias así que voy a poner agua voy a buscar hojas ya que tengo ahorita muchas hojas que están cayendo del árbol para ponerlas como tipo mouch aquí arribita y ya terminé de mi plantillo así que ahora viene lo pues lo final ya me toca recoger me toca recoger porque esto de aquí es haz estiradero y luego te toca recoger así que me toca recoger aquí ya mis contenedores regar porque como están ahorita estresadas de que las saqué de un lado y las puse para acá necesitan un buen trago de agua así que les agradezco mucho que nos vinieron a acompañar gracias por acompañarme espero que tengan bonito día que se la pasen muy bien y este video se acabó